He visto servicios de la visión, de estudios para la visión, puestos de vinconsa, para trámites del gobierno, campañas de esterilización. Como joven me llama la atención lo de oftalmología, de la visión y todo eso. Sí, sí lo recomendaría, de que vinieran a esterilizar sus mascotas y así ya no se generen más animales abandonados en la calle.